Mi nombre es Fernando Oliver Ruiz Padilla. El México que me gustaría tener es un México unido, donde todo el pueblo estemos unidos, que no haya envidias, que no haya odios, que no haya corrupciones, para que todos podamos seguir adelante, donde toda la gente pueda valorar a todos nuestros compañeros, a todos nuestros familiares, amigos, y que podamos todos salir adelante para que podamos tener gente unida y podamos tener niños felices. Gracias. 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 Gracias.